Y como le informamos, ayer en México un operativo detuvo a cientos de migrantes que viajaban en el tren conocido como La Bestia en Coahuila. Ahí detuvieron a 370 migrantes que viajaban a bordo, siendo luego transferidos y deportados. Nuestro compañero Christian von Preising tiene los detalles. Quienes trabajan en temas de inmigración comentan que ven un enfoque más fuerte por parte de autoridades mexicanas, pero no todos reportan lo mismo. La estación de autobuses de McAllen es la siguiente parada para un flujo de inmigrantes que recientemente cruzó la frontera mexicana. Santos Granados comenta que llegó aquí luego de un mes en la carretera, desde su hogar en El Salvador. Viajó con su hija, pasando por México para llegar a los Estados Unidos y tuvo que lidiar con autoridades inmigratorias mexicanas. Traer una partida que sea tu hijo legítimo y tuyo, que traigas una identificación que te compruebe que eres el padre. Justo al cruzar el puente en México, la abogada Jennifer Harbury ha visto un enfoque más agresivo de oficiales de inmigración mexicana. Comenta que las autoridades estadounidenses han frenado el acceso, dificultando que quienes buscan asilo lleguen a los puentes. Y comenta que oficiales mexicanos también están apoyando. Los oficiales mexicanos comenzaron a detener a quienes no tengan visas por un largo periodo de tiempo, amenazando con deportarlos y el vuelve en el puente. Algunos ya fueron deportados. Y más al interior de México, escuchamos una historia diferente. Maureen Meyer, director de una organización sin fines de lucro para los derechos de inmigrantes en México, comenta que el gobierno mexicano inició el año ofreciendo una cifra generosa de visas humanitarias a inmigrantes que viajan rumbo a nuestra frontera. Agrega que esa cantidad ya fue reducida. Y desde entonces creo que han visto varios pasos que podrían sugerir que trabajan de nuevo para limitar la cantidad de personas que ingresan al país. Luego de semanas en las carreteras de México, no todos los inmigrantes reportan haber lidiado con problemas al ingresar al país. Granados espera su turno para obtener asilo en los Estados Unidos. Nosotros veníamos con los niños, nunca nos hacían preguntas ni nada de eso. A veces veníamos dormidos, ni sabíamos qué horas pasábamos. En la estación de autobuses de McAllen, más migrantes vienen con este rumbo. Cada uno con una experiencia distinta de lo que ocurre en el camino aquí. Meyer agrega que según datos del gobierno, las abstenciones siguen aumentando. Esperan resultados que podrían reflejar las cifras exactas de deportaciones también. Christian Van Pryce, Noticias a las 9.